En información regional, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, estuvo en la localidad de Fontanar, en la provincia de Guadalajara, inaugurando una nueva planta. Allí, como no, el presidente regional habló de la actualidad no solo de la región, sino también del país. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha celebrado que la región esté registrando a lo largo del día de hoy el mejor comportamiento hospitalario ante el COVID de los últimos 10 meses. Así lo ha señalado durante la inauguración de la nueva planta de la empresa Morchem en la localidad guadalajareña de Fontanar, una compañía que cuenta con una trayectoria de 60 años de experiencia en el campo del poliuretano. Hoy es el día, en los últimos 10 meses, el día con mejor comportamiento hospitalario con el COVID, ya digo, de casi un año, de los últimos 10 meses. El miércoles que viene llegaremos en Castilla-La Mancha, es una población de 2 millones, el 70% es vacunable, una parte más joven no. Por tanto, estamos hablando de que el miércoles que viene tendremos un millón y medio de dosis de vacunación conseguidas. Casi un 60% ya de inmunidad absoluta. Llegaremos a principios, primera parte de agosto, a la inmunidad de, no me gusta la inmunidad de rebaño, y miren que tenemos ganaderías aquí, pero bueno, no me gusta. Tenemos a la inmunidad, digamos, más o menos global. Durante su intervención, García Pagia ha expresado su deseo de poner fin a la obligatoriedad de la utilización de las mascarillas en los exteriores y ha reiterado que podría conseguirse a finales de junio o principios de julio. Yo espero que julio, vamos, esta semana esperamos noticias ya de la Comisión Técnica Sanitaria y plantearemos de manera determinada un calendario claro para la supresión de la mascarilla a lo largo de finales de junio, principios de julio, por muchas razones, entre otras porque realmente las cosas están, y siempre hemos pensado que hay que ir tomando medidas en proporción a la tolerancia y a la posibilidad de que sean ejecutables y al mismo tiempo que sean útiles y prácticas. En otro orden de cosas, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha vuelto a pedir al Gobierno de la Nación firmeza y determinación para terminar con el trasvase Tajo Segura, una infraestructura que ha vuelto a considerar un atropello ambiental que provoca una sangría económica en la región. Así ha asegurado que el agua va a terminar valiendo más que el petróleo, porque el agua es materia prima para beber y para crear empleo, y ha afirmado que cada metro cúbico que se va de esta provincia levante puede traducirse en 2.000 millones de las antiguas pesetas. Por ello, ha insistido en la necesidad de que el agua se quede también en Castilla-La Mancha, porque estamos ante una de las regiones más emergentes y dinámicas del país, que requiere recursos como el agua para continuar con su despegue económico. En el acto se ha celebrado un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista.